¿Cómo estás? Me encuentro en la Cerrada de Huizle, en la Colonia Valle Escondido, en la Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Quiero invitarte a conocer una casa en condominio en venta, una excelente opción si estás buscando una alternativa en la zona sur de la Ciudad de México. Destaco que esta propiedad tiene un acceso independiente del condominio en general, acceso a la casa 1 y 2 nada más, por un costado de la caseta de vigilancia. Vamos a ver de este lado el jardín delantero, este jardín, un espacio para mascotas y basura y sus cisternas, ahí tiene una cisterna, son dos tinacos de 5 mililitros cada uno con su bomba. Vamos ahora al interior de la casa, vemos también ahí al fondo su tanque estacionario que le pego. Este es el vestíbulo de entrada, un vestíbulo muy cómodo, amplios espacios aquí. Vamos a ver el pasillo, un pasillo con los accesos a la planta alta y al sótano, y aquí a la estancia, esta es la sala, con un acceso a terraza, ahorita la vamos a ver. El comedor al fondo con su ventanal, una vista agradable, muy iluminada esta casa, muy buenos espacios y muy buena ventilación a tu hogar. Aquí vemos la terraza, muy muy buen espacio en esta terraza, con vista al jardín trasero, ahí estamos viendo una vista aérea del jardín trasero. Tiene un doble acceso, ya se los voy a mostrar. La casa cuenta con tres niveles, planta alta, planta baja y sótano. Aquí vemos la cocina, este es el desayunador, con su puerta hacia el patio y las escaleras hacia el jardín trasero. La cocina integral, todos sus muebles a las ceneros, espacio para refri, su área de lavado, ahí vemos la lavadora secadora, su lavadero al fondo, ventilación natural, cuarto de servicio, con salida al patio y escaleras. Y su baño completo, también una opción muy buena, si estás buscando este tipo de características en una propiedad. Ahí está su calentador de agua y estas escaleras tienen el acceso al jardín trasero, acá lo vemos, jardín trasero, una parte con pasto y otra parte con piso. Abajo de la escalera tiene una bodega de buen tamaño, en el fondo, el alto de la escalera. Y este acceso que vamos a ver ahora es del salón de usos múltiples, o la biblioteca, o el estudio. Tiene diversos usos este espacio, que está en el sótano de la propiedad. Vemos la salida al jardín, sus escaleras, su ventanal. Tiene por acá una pequeña bodega, bajo las escaleras, ya vemos, y el acceso a las plantas superiores. El entrepiso tiene un medio baño, medio baño para las visitas, todos sus accesorios. La casa con muy buen estado de conservación, amplios espacios en su interior. Vamos a la planta alta, siguiente nivel, ahí vemos un acceso a la cocina. Las escaleras tienen un descanso, con un mueble empotrado ahí en la pared, con su espejo, lo vamos a apreciar mejor. Y aquí vemos el cuarto de televisión, o el family. Aquí está, muy buen tamaño que tiene, y también tiene su ventanal, tiene muy buena iluminación. Y de este lado está el baño secundario, un lavamanos afuera, y otro adentro, todos sus accesorios. Su ventanal de ventilación natural, la regadera. Y saliendo, la habitación contigua, es la secundaria, o la recámara secundaria. Tiene su ventanal, dos ventanales, su closet ahí al fondo, y este walking closet. Tiene muy buen espacio esta recámara. Ahora vamos a ver la recámara principal, una recámara también con muy buenos espacios, y con acceso a este balcón. Una vista agradable, arbolada. Ahí vemos este balcón, que también tiene un muy buen tamaño. Una vista bastante agradable. De este lado vamos a ver el baño, un baño completo, una recámara principal. Vamos a ver, aquí está, todos sus accesorios. Tiene una tina, su cancel de cristal, ventilación natural. Muy buen espacio este baño. Y este walking closet. A ambos lados, espacios para colgar ropa y guardar ropa. Esta casa, tiene una superficie de 302 metros cuadrados de terreno, y aproximadamente 315 de construcción. Una excelente opción, en la zona sur de la Ciudad de México, Alcaldía Tlalpan. Soy Javier Eduardo Martínez Pasca, contáctame, agenda una visita, y ven a conocer esta excelente opción.